Música del Recuerdo Vamos a dedicar este enganchadito para nuestro amigo Fernando Navia San Isidro, la gente de San Isidro Para nuestro amigo Eber Valdés Y Discos Yossi Ronald Rueda, Tigre Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja una libreta, una tarjeta Y te dice que te ama Ese que te llega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que si sueña una canción Puede arrancarte el corazón ¿Quién es ese loco? Soy yo Y ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Porque nadie te amará como te amo yo Con ese loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Y esa loco para los bigotes Para mi hermano Jaimito Con mucho cariño Gonzalo Portales Cruz R9 Arriba Robin Ransui Para los playeros número 12 Mar Anthony Hoy me dices que te vas Que te marchaste mi vida Es la única salida Y que tengo que olvidar Yo me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Y que tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Besar por mí Que fácil es Hablar así Que fácil es Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale a ti la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más se quiero Como a una desconocida Al atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Al atardecer en la habitación Donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel Y mis manos faltan tu ayer Tu adiós espinas cobró A mi corazón Tengo tantas veces que olvidé Decirte un día Y ya no puedo más Ya no puedo más Siguiendo sufriendo esa agonía Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Y no quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Lo que supe más de ti Dice que todo acabó En el árbol de fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Va acabándose ese amor Que tú misma encendiste En mi corazón Fueron días Fueron días y sol y noches sin calor Y tu comparación En el mar quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días y sol y noches sin calor Y tu comparación En el mar quedó En el mar quedó Ya huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Y arriba mi gente Nosotros somos Hermanos Hermanos Suena Rued Para ti La Niu Tropical Sui Sui Saludos hermanos Rueda Vamos vamos Dice Me dirá Más allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que la había perdido Sus ojos me gritaban Que lo amaba Como hace mucho Que no hace conmigo Lo mira hoy con pena Porque sabe Que la hago locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole En la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños No se paran Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes tú Miénteme No me importa creer Lo que digas tú Olvidaré No te pienso con él Si lo curas tú No me estoy llorando Como un niño Como un mentigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Mucho más que eso ¿Cómo haces eso? Te estoy llorando Eres mi vida No me abandones Y el río Zapata Palma, Palma, Palma Salgo, Zapata Palma, Zapata El río Zapata Se dio el Vamos mi gente Epa La nueva generación Los hermanos Villaruel ¿Cómo dicen? Te he prometido Que te he tenido Cuando has querido yo te superar Solo he herido, oh, 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 así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor Para mi hermano, Rómulo Guardia, voy a ser Rosas Con mucho cariño Papito Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Y ahora, ¿cómo estás? ¡U, u, u! Y ahora, ¿qué tal si tú na-na-na-na? Si yo, si tú y yo, y yo volvemos na-na-na-na-na Así igual, igual Y ahora, ya no sos na-na-na-na Mico, y con dolor Que ya olvidas, na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Y cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na Hacer igual que a nosotros, na-na-na-na Hijo, calor, que ya olvidas, na-na-na-na Vivo solo por tu amor La familia Yamamoto ¡Arriba!